Sí, muy buenos días, gracias por esta oportunidad, la verdad que sí, ya estamos organizando lo que es la versión 50 de esta feria, bodas de oro, ya está la junta directiva totalmente constituida y ya estamos haciendo la programación, nos queda pendiente por contratar una orquesta para el día domingo 13 de octubre, ya el resto lo que es viernes, sábado, domingo y lunes ya la parte de orquesta está totalmente contratada, igualmente vamos a recuperar lo que es los toros, las corridas de toros, vamos a trabajar con Cultagro, una empresa muy importante y la cual pues estamos dialogando para llegar a un feliz acuerdo. A propósito de los toros, estuve observando la plaza de feria, la plaza de toros allí, ¿se le va a hacer alguna recuperación para lo que tiene que ver con la feria? Sí, dos meses antes de empezar la feria pues se le hace unos arreglos como todos los años, la idea es poder sentarla en muy buenas condiciones y que quede muy bonita, se pinta, se arreglan los callejones, igualmente todos estos maderos que por el tiempo se deterioran pero la idea es entregarlas en buenas condiciones. En cuanto a seguir con lo de la feria, vienen agrupaciones importantes, ¿por qué no le decimos a nuestros turistas que van a visitar al municipio? Sí, para el día viernes tenemos la orquesta Son de la Ley, que es de la Policía Nacional, igualmente se está Rey Hinojosa y va a ir a orquesta. Para el día sábado está la orquesta de Lavillos Caracas Boy, igualmente con Ruifer Cuello, que es Vallenato, igualmente para el domingo ya está contratado la orquesta de los Corraleros, los Corraleros de Majahual, y estamos haciendo los contactos con Jorge Celedón, a ver si nos acompaña para esta feria, igualmente grupos musicales, lo que es el día lunes, último día de feria. Hay algo, doctor Conde, que tiene que ver con la feria, y es precisamente la vía, la vía que conduce de la Ufana a Chinácota directamente, se viene hablando que hay una plata ya destinada para la recuperación de ella, pero si tendremos por lo menos una vía importante para las festividades. Sí, la idea del señor gobernador es esa, de entregar la vía totalmente afaltada, lo que es la Ufana a Chinácota, 11 kilómetros, ya se hicieron los estudios, 360 millones que estaron estos estudios, ya se pasó la solicitud a la SOPCAT, sacaron los recursos por regalía, como dice usted, 14 mil millones de pesos, e igualmente estamos que se aprueben los recursos y el desembolso, a lo mejor no alcanza antes para las ferias, pero se va a hacer un reparcheo provisional, mientras que ya cuando salgan los recursos se empiece a entregar esta obra. La verdad que la idea del señor gobernador es que en esta administración esté totalmente afaltada esta vía que de verdad tanto lo necesita nuestro municipio. Me gustó un eslogan muy bonito que dice Chinácota, ciudad de La Paz. Sí, allá pues tengamos en cuenta que ahí en Chinácota, hace 112 años se firmó el Tratado de Paz de la Guerra de los Mil Días, uno de los tres tratados, los otros pues ya de alguna manera desaparecieron, porque si hicieron fue en Panamá, ya Panamá no es de Colombia, y el otro se hizo en una finca en Irlandia, sobre el río Magdalena, el cual también el mismo río se la llevó, entonces queda en Chinácota la casa todavía en pie, donde se firmó el Tratado de Paz de la Guerra de los Mil Días.